muy buena gente hoy venimos con un vídeo en las instalaciones del club más pavel os dejo ahí la dirección las instalaciones que tiene entre muchas más y para enterar los demás servicios os dejo el número de contacto de ellos muy buena familia bienvenido a un nuevo vídeo al canal de Dani y yo de nuevo en las instalaciones del club más padre para nuevos retos de fútbol en esta ocasión vengo con tres personas más una muy especial para mí es una de las mejores personas que he conocido en mi vida y viene también con su hermano y con su hijo vamos a hacer unos retos por pareja van a ser ellos dos que además vienen con el escudito del Cádiz junto a nosotros dos que venimos de Jerez Club Deportivo vamos a ver a que digan unas palabras y empezamos con los retos Manoel ¿qué? aquí otra vez ya la primera vez empatamos y esta vez vamos a ganar tiene que ganar ¿eh? con fullería con fullería haremos jajaja yo vengo a casón de arte eh a casón de arte eh vamos a ganar seguro vamos ya vamos y tú que estoy con yo nada yo con mi hermanito mi hermanito más pequeño que ya lo conocimos desde hace muchísimos años y tiene yo ganado hace un ratito con él me gusta más que venga a mí y venga su tío para intentar reírme un poquito y la red fullería como siempre si no no yo te voy a ganar ya uno está viejo y gordito si no está viejo jajaja ya no tenía unos 10 o 15 años menos ¿eh? somos los dos abuelos contra los dos jóvenes vamos a ver qué es lo que pasa y yo espero ganar siempre hay una ley en el canal que se rompió en la última grabación que todo el que se estrena acaba ganando pero es que hoy hay uno que se estrena y otro que se estrena están en equipos diferentes bueno yo soy más fullero que este alguno va a tener que ganar alguno va a seguir con esa ley vamos a empezar con 5 lanzamientos de falta ¿vale? nos iremos poniendo portero entre nosotros mismos hoy 5 lanzamientos cada uno y es en total por pareja quien sume más goles se lleva el primer reto es nuestro ya está eso 2 3 2 2 3 2 2 3 5 5 ¡Hijo! ¡Neguro un parque! ¡Neguro un parque! ¡Neguro un parque! ¡Tira la oferta! ¡Bien! A un ladito, si esta gordo, 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 esta gordo, si esta gordo, si esta gordo, si esta gordo, Se lleva en el primer reto Esto no es como empieza, sino como acaba Esperemos que acabe diferente Vamos con el segundo La pareja se la pone Rasa y al primer toque hay que pegarle Cinco tiros cada uno de nuevo Se suma por pareja a ver quién consigue más Y se lleva este segundo reto ¡Espera, espera, espera! ¡Uno, uno fallado! ¡Pasco mío! ¡Tira! ¡Tira! ¡Espera, pierdo las piernas! ¡Pira! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa le vuelve para la ultima Tío que mala pegar primero, esta le vuelve para la ultima Tío que mala Tío que mala Tío que mala Me da la pata Yo espero que se haga No, no, no Estoy preparado como ahí fuera de la pared Te voy a tener que meter una cámara rápida Para tocar el calombo Hostia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh Dios! ¡Qué buen palo tenemos ahí, fichado! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez! ¡Para responsabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, el fichado ahí! ¡Vamos! 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 Secreto, tres cuartos del campo a la portería contraria. El portero en la línea del área no puede correr para atrás hasta que el que tira empiece a hacer el gesto del trote o toque el balón en caso de tirar medio parado. Cinco tiros cada uno, a ver quién gana. ¡Verdad, una falla actual! ¡Vamos! ¡Vamos! No tocamos! ¡Que es difícil de pagar palos! ¡No, te pongo la pinta de carrillo! ¡No tocamos! ¡No tocamos la pinta de carrillo! ¡Vamos! Da, 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 da! ¡Vamos! 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 para que mi padre gana distinto y lo hacemos después. ¿Pero esto qué es? ¡No estáis malditos! ¡Eh! ¡No estáis malditos! ¡Ah! ¡No tení uno bien encharcado! Parece que somos de esta boltería aquí. ¡No estáis malditos! ¡Ha puachado, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se duro! ¡A línea que ya me hacía de aquí! ¡Salimos! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Me quedaba maldito! vamos a ocupar vamos a ocupar vamos a ocupar si te lo vi la que vayas para atrás ya está no se lleva bien o me la cojo bueno bueno es que te tiraron por atrás es que te tiraron por atrás 2 a 2 el desempate final lo vamos a hacer con un clásico vámonos al crossbar shanen darle al larguero 5 lanzamientos cada uno se suman las parejas igualmente y además el larguero se lleva el total de reto de hoy y es la pareja vencedora vamos a ver como va vamos vale 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 una más vale apúntele bien dale vale 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 vamos Es que va a dar este, es que va a dar este y ya va a poner en vergüenza. Raúl ha dado dos también, vamos dos a dos. Esto se decide entre padre e hijo. ¡No levanto! ¡No levanto! Alumnos, maestros, a ver quién da más cobalocos. Dos a dos, responsabilidad para ellos. No hay... Está dado tío. ¡No, Dios mío, va a trobar! ¡No, Dios mío, va a trobar! ¡No, Dios mío, va a trobar! ¡No, Dios mío! ¡Apagó, corrió re duro! ¡Al primero, al primero! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no van a ni uno! ¡Vamos! ¡Estoy igual! ¡Estoy igual! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Nosotros... Nosotros, todo lo que teníamos que dar en el fútbol ERE ya lo dimos. Yo no lo daba nunca nada, pero bueno, ya más que palos. ¡Ah! Ahora no hemos venido aquí a unos retos porque... Los torneos y cosas así los ganábamos todos. Fútbol 7, Fuglito, Maratón, Campeonato, Liga... Si no, se los equipas tienen que ir corriendo. ¡Claro, claro! Y si no... ¡Claro, ganábamos! 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 ¡Pues bueno! ¡Espero que os haya gustado! ¡Vamos a dejar primero que diga algo esta vez, estoico! ¡Para mí, la responsabilidad! ¡Claro, para ti la responsabilidad es el discurso! ¡Claro, el discurso, ¿no? ¡Claro, yo me la he pasado bien! ¡Claro, lo he de Havana! ¡Soy niño! ¡Después mi mujer no me dejó entrar ni en casa! ¡Pero bueno! ¡Hemos estado hasta el final! ¡Lo hemos hecho bonito! Y digo, oye, empezamos perdiendo y no dejamos que gane. ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Claro, me la he pasado muy bien! ¡Disfruté un montón! Me ha llevado muchos años sin verlo. Otra vez está por aquí, por los RL, menos más. Y nada, ya tenemos algunos más. ¡Ya habrá revancha! ¡Ya habrá revancha! ¡Ya habrá revancha! ¡Técnicas tienen ellos! ¡Tú lo estás viendo! ¡Mira, espérate! ¡Mira! ¡La técnica la tienen ellos! ¡Vosotros! ¡Cuando se pueda, habrá revancha! ¡Vamos a ver los campeones que dicen! ¡Nada! Esto ya se sabía. Así que era fácil. ¡Que cuando quiera la revancha, vamos! ¡Otra vez vamos a humillarlo! Bueno, bueno. Humillar hasta disputar la cosa. La culpa ha estado en mí cuando me tocaba portero y en el estoico cuando tocaba los tiros. Verdad, yo era para cortar, tío. Esa ha sido la clave. No marcaba ni una. Con que me marcaran a mí uno ya... Una que he metido y hemos ganado. En la que ha metido. He metido yo también, así que... ¡Dad las palabras! ¡Dad las palabras! Venga, familia. Si os ha gustado, like, like. Comenta algo si quieres. Suscríbete al canal si no lo estás. Y comparte el enlace con más amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! De mí veo las paradas. Las paradas. Suscríbete al canal de Daniel. 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 Suscríbete al canal de Daniel.